Marta Isabel Bolaños es la más reciente eliminada de Masterchef Celebrity por un error que la dejó por fuera de la competencia. A pesar de haber sido una guerrera en la cocina, como le mencionó Christopher Camperter, su salida sorprendió a sus compañeros quienes lograron entrar al top 6 de los mejores cocineros. Tras la salida de la cocina de la actriz, más conocida como la pupuchurra, dedicó unas palabras a sus seguidores en Instagram y Facebook quienes además le demostraron su apoyo y su amor por lo que demostró ser más allá de las redes sociales. A pesar de los delantales negros que vistió, luchó cada plato con su templanza, fortaleza y buena energía. Enfrentó cada reto, discutió con varios de sus compañeros, estudió dentro y fuera del reality y demostró que lleva la competencia en la sangre y lleva su tierra en su corazón. Es por ello que en medio de un like, ya viendo su salida como televidente, reveló que lloró de nuevo y que está cerrando su ciclo en Masterchef Celebrity, aclarando que no guarda resentimiento, sino que lo que vivió en el programa fue una gran experiencia que le enseñó demasiado para su vida. Aparte de agradecer a quienes le apoyaron y le demostraron su amor, dedicó unas palabras a sus haters. No voy a normalizar el odio, pero sí mostrarme que existe y que también es perfecto. Con tanta maña, mala energía, me hicieron más fuerte. Expresó sobre los malos comentarios que recibió en sus redes sociales por su personalidad y lo sucedido en cada capítulo de la competencia. La luché, no fue fácil, siento muchas veces que merecía más reconocimiento. Fue una estudiosa, describió al comentar que no tiene claro qué hubo favoritismo, pues no puede saber qué pensaban los chefs a la hora de evaluar a cada plato, donde el proceso que llevaban muchas veces no era relevante, pues el más mínimo error los dejaba por fuera. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme lo saber en los comentarios. Adiós.